Para mí fue un orgullo haber sido ganador del premio Sumo Grau, que a mí me fortalece, me enorgullece tanto a mi familia y particularmente a mí para poder seguir trabajando en lo que actualmente estoy elaborando, como es este sereno táctico de Seguridad Ciudadana de Miraflores, de Distrito de Miraflores. Si en caso a un ciudadano, a un contribuyente le falta el respeto, sea asaltado, todo yo para apoyar, claro, no hago uso de mi arma, ni de un patrullero, ni de una marroca, pero sí de mi inteligencia y mi radio que actualmente tengo a cargo y comunicar a la central telefónica de Miraflores. Ahora, actualmente donde yo laboro en mi parque Domodósola, todos los vecinos que pasan corriendo, se detienen y me dicen, ¿Usted es el señor Torres? ¿Usted ha salido en la televisión? ¿Usted ha salido en la revista? ¿Usted ha ganado el premio Miguel Grau? Tengo que decirles que sí, entonces felicitaciones, que siga adelante, entonces para mí eso me motiva más, me motiva más a seguir trabajando, ¿no? Para el bienestar familiar. Mi labor que desempeño es sereno táctico de apoyo del parque Kennedy. Soy perteneciente al grupo Los Invencibles de Serenazgo de Miraflores por ser miembro de la policía. Todo el grupo Los Invencibles son ex-policías con discapacidad. Me siento orgulloso, bien, trabajando por la municipalidad de Miraflores, el cual me permite, de una manera u otra, poner a disposición de la municipalidad y de mis compañeros de seguridad ciudadana todos los conocimientos que he tenido como ex-policía. Yo vi en el grupo de Los Invencibles a partir del mes de junio del 2011. Tuvimos conocimiento que la municipalidad de Miraflores requería de personal con discapacidad, que se encuentre apto a poder cumplir con la función y sobre todo que tenga la actitud. Me siento satisfecho porque cumplimos una labor provechosa. Estamos trabajando en un sitio rodeado de personas que vienen del extranjero y acá de Lima mismo. Hay bastantes concorrentes acá en el distrito de Miraflores. En cuanto a nuestra labor veo que es algo fructífero y es bonito seguir siendo útil a la sociedad. Aparte de que hemos sido bien recibidos acá en la municipalidad de Miraflores. ¡Gracias!